Bienvenido y Dios le bendiga a todos nuestros hermanos que nos siguen a través de esta plataforma Evangelio Eterno TV. Queremos relacionar a una profecía dada por un pastor llamado Carlos Rivas. Este pastor da una palabra profética de juicio hacia México. Él dice, viene juicio para México. En estos días usted pudo ver en las redes sociales algo que se hizo muy viral y fue la marcha del orgullo gay. Donde allí se burlaban de Jesús, mis hermanos. Algo terrible, algo blasfemo, que yo sé que esto hería en la presencia de Dios. Mis hermanos, terrible, no solamente vimos esto en México porque estamos en el mes donde se celebra el orgullo gay en todas las partes donde se practica tales cosas. Vemos países que mantienen principios cristianos que no permitieron esto. Vemos un Nayib Bukele que aún destituyó, mis hermanos, funcionarios que estaban en esa sinvergüenza herida. Así que yo le voy a pedir, por favor, que se queden hasta el final, escuchen esto. Porque no solamente el juicio viene sobre México, sino sobre las naciones que le han dado la espalda a Dios. Y que están sirviendo a los pales, que se están hundiendo en la idolatría. Yo quiero, por favor, que usted escuche atentamente lo que dice este pastor. Vienen juicios terribles a esta tierra. México tendrá que ser azotado por Dios. México tendrá que ser azotado por Dios. México tendrá que ser azotado por Dios. Mi hermano Álvaro López, sirvo amado. Guatemala ya empezó a sufrir las consecuencias del pecado. Hace un par de meses lo dije porque Dios lo puso en mi corazón. Y cuando Dios pone algo en mi corazón, no soy profeta. Apenas si llego a ser pastor. Apenas si llego a ser un evangelista. Pero lo dije que este año 2024, Guatemala y muchos países iban a ser azotados. Ahorita puedes venir a Guatemala y muchas inundaciones. Gente que se está muriendo en Guatemala. Muchos se están muriendo ahogados. Algunos me trataron de loco. Otros dijeron, este está chiflado, este está loco. Diga lo que diga, haga lo que haga. Pero cuando Dios pone palabras y se cumple. Es ahí donde la gente tiene que entender que Dios no es hombre para que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y México también tendrá que ser azotado por Dios. Dios tendrá que mandar huracanes fuertísimos a México. Terremotos terribles a México. Enfermedades terribles a México. Para que sepan que con Dios no se juega. Para que sepan que el Dios de amor también es un Dios que es fuego consumidor. Para que sepan que el mismo Dios de amor que nos hizo a imagen y semejanza perfecta. Ese mismo Dios de amor un día le metió fuego a Sodoma y Gomorra. Ese mismo Dios de amor mandó un diluvio terrible en los tiempos de Noé. Ese mismo Dios de amor, Levítico capítulo 10, hizo caer fuego del cielo y quemó a los dos hijos de Aarón. Ese mismo Dios de amor. Porque la gente solo conoce una parte del carácter de Dios. Sí que Dios es amor. Pero se les ha olvidado que la Biblia también nos enseña que Dios es fuego consumidor. Y México tendrá que sufrir las consecuencias. Muchos o partes estados de México. En algunos estados de México es permitido que los hombres se casen con un hombre. Ahora se ha permitido todo esto. Ya Dios está cansado, mis hermanos. Ya Dios está cansado. Mis hermanos mexicanos. Mis hermanos paisanos. Lo único que nos toca a nosotros. No es correr de México. No es huir de México. Lo que nos toca a nosotros. Es ser esa luz. En medio de ese mundo lleno de oscuridad. Lo que nos toca a nosotros en estos tiempos. No es correr de México. No es salir de México. Lo que nos toca a nosotros en estos tiempos. Es marcar la diferencia. Porque Dios ha prometido. Que ninguna plaga tocará tu morada. Dios ha prometido. Que aunque contra ti se levante guerra. Dios estará contigo. Dios ha prometido. Que caerán diez mil a tu lado. Y mil a tu otro lado. A ti no te pasa nada. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahorita todo hermano mexicano, compatriota? Es afirmarse bien con Dios. Es meterse más con Dios. Para que no vayas a sufrir las consecuencias de todo lo que viene. Dios tendrá que usar la naturaleza en México. Huracanes terribles. Terremotos terribles. Y aunque todo eso ya está profetizado. Pero hay necesidad que a la gente se le vuelva a recordar. Esto no es porque Dios me lo esté revelando. Todo eso está profetizado. Todo eso está profetizado. Porque en México hay muchos adúlteros. Brujos en las iglesias. Homosexuales en las iglesias. Afeminados en las iglesias. Narcotraficantes en las iglesias. ¿Cuántos pastores haciendo alianza con narcotraficantes? ¿Cuántos narcotraficantes haciendo buenas iglesias? Haciendo buenos templos. Haciendo alianza con muchos pastores. Pastor que no has entendido esa parte de la Biblia. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No os unáis en yugo desigual. No es no. ¿No has entendido esa parte de la Biblia? El mismo diácono de la iglesia es narcotraficante. Muchos diáconos son coyotes que jalan gente para Estados Unidos. Y son diáconos de las iglesias. Narcotraficantes que le dan buena plata a los pastores. Para que le guarden su droga, su mercancía dentro de los templos. Pastores que han hecho pacto y alianza con todo lo que es impiedad. Pero ya. Jeremías capítulo 15 versículo 6. Dios dice estoy cansado de arrepentirme. Ya Dios está cansado mis hermanos. Ya Dios está cansado. Así que prepárate México. Prepárate para lo que viene. Prepárate. Prepárate Guatemala. Prepárate Centroamérica. Porque apenas estamos empezando el invierno. Y ya han hecho cosas terribles. Casas inundadas. Gente desaparecida en los ríos. Gente muriéndose ahogada. Gente muriendo soterrada. Gente muriendo. Bendito sea Dios en los diluvios. En los deslaves que existen en los barrancos. Y cuanta cosa. Ya Dios está cansado. Ya Dios está cansado mis hermanos. ¿Qué nos compite a nosotros? Ser como Noé. Noé fue inteligente. A pesar que el mundo estaba perdido. Dios iba a destruir a los antediluvianos. Pero Noé. En medio de ese mundo corrompido. Noé marcó la diferencia. Fue hallado justo, santo y perfecto delante de Dios. Lot. A pesar que Sodoma y Gomorra estaba corrompido. Pero Lot fue hallado justo, santo y perfecto delante de Dios. ¿Qué es lo que nos conviene a nosotros? Ser hallados justos y santos. No por méritos humanos. Porque ese don solamente lo da el Espíritu Santo. Solamente Cristo nos puede justificar. Nos puede santificar. Y nos puede perfeccionar. Esa es la obra perfecta de Cristo Jesús. Y así como el pecado está reinando en México, en Guatemala y en muchos países. Ver tantos homosexuales, lesbianas. Una prostitución terrible, mis hermanos. Una prostitución terrible. Pero hay profecías que nos amparan cuando la Biblia nos enseña, por ejemplo, que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Todos sabemos que Sodoma y Gomorra era un país o unas ciudades donde lo que abundaba era el homosexualismo. Tanto era el homosexualismo en Sodoma y Gomorra. Que cuando Dios envía aquellos ángeles para darle el mensaje a Lot a fin de que corriera. Cuando Dios le dijo, escapa por tu vida. La Biblia dice que tanto era el pecado que los ángeles que fueron enviados para darle el mensaje a Lot. La Biblia dice que a esos mismos ángeles, estos depravados cochinos, hijos del diablo, querían hasta violarlos. Imagínese usted. Querían hasta violar a los predicadores. Así estaba Sodoma y Gomorra. ¿Y sabe qué es lo que escuchaba de todos estos homos homosexuales? Escuchaba hoy exactamente en la Ciudad de México. De hecho, ya me falta poco tiempo para ir a la Ciudad de México. Ya un par de semanas y nos toca viajar a la Ciudad de México. Y estaba escuchando como estos hijos del diablo homosexuales gritan y dicen, Dios es amor, Dios es amor. Claro que Dios es amor. Pero que no se les olvide a todos estos cochinos. Que Dios, no solamente Dios es amor. Hebreos capítulo 12. La Biblia narra que también Dios es fuego consumidor. Y así como un día Dios formó al hombre con amor, lo formó a imagen y semejanza perfecta. Ese mismo Dios de amor. Un día, dice la Biblia en Génesis capítulo 19, que ese mismo Dios de amor le metió fuego a Sodoma y a Gomorra. Así es, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Mi hermano Junior, Dios le bendiga hasta por allá. Mi hermana Candy Sui, mi hermano Antonio Orozco, mi hermano Carlos Enrique. Mi hermano Julio Ramírez, por ahí. Mi hermana Nidia Medina, gracias hermana. Mi hermana Valeria García, mi hermana Margarita Reyes. La Biblia dice que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como estaban en los días de Noé, estaban viviendo, casándose y dándose en casamiento. Así como la tierra estaba en un pleno libertinaje, en una profunda corrupción, un mundo lleno de maldad, así mismo, dice la palabra del Señor, así será la venida del Hijo del Hombre. Pero también dice que como en los días de Noé, como estaban en los días de Noé, estaban en corrupción, estaban en orgías, en adulterios, fornicaciones, hombres, hombres se echaban con hombres, mujeres con mujeres. Es lo que estamos viendo en estos últimos tiempos. O sea, que lo que estamos viviendo son tiempos extra, una gracia sobre gracia, porque el tiempo se acabó. Cristo viene, mis amados, y hay que estar preparados. Pero, juicios están cayendo sobre la tierra. La misma naturaleza se ha puesto en contra del ser humano. Se ha rebelado contra el hombre. Hay muchas mortandades, algo impresionante, pero hay muchas personas que están ciegas. Y debemos de hacer como hizo Noé, pregonar justicia. Decir que Cristo viene, aunque nadie lo crea, aunque se burlen en nuestras caras. Juicios están cayendo, y bíblicamente tienen que caer en todas partes del mundo. Pero hay naciones que Dios le envía un mensaje de alerta. Así que oremos para que Dios tenga misericordia cada día y pueda tratar tanto con los mexicanos como con todos los seres humanos para que Dios trate con ellos y ellos puedan volver a Dios. Así que Dios me le bendiga. Deje su comentario, por favor, y comparta. Regáleme un me gusta para que YouTube nos siga promocionando este contenido. Y si quiere que sigamos reaccionando, por favor, le pido que también lo deje en la caja de los comentarios. Así que Dios me le bendiga. Y hacia adelante, que Cristo viene, mis amados.